¿Qué pasó mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de una de las enfermedades con mayor presencia en la cultura popular, la rabia. Cuando se trata de películas y videojuegos que involucran a zombies, normalmente se le echa la culpa del apocalipsis a una versión mutada o modificada artificialmente de esta enfermedad, que en cuestión de horas o incluso segundos logra tomar el control del cerebro de sus víctimas para convertirlas en monstruos violentos. En este video analizaremos qué tan cierta es esta perspectiva sobre esta enfermedad y explicaremos cómo funciona, cómo ataca el cerebro de sus víctimas y qué es lo que la convierte en una de las pocas infecciones con casi un 100% de letalidad. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. Me gustaría comenzar hablando de Lisa, deidad griega de la furia y la ira descontrolada, que bajo las órdenes de Hera fue la responsable de la locura que llevó a Hércules a matar a su esposa y a sus hijos. Es una deidad que ha caído en el olvido, pero que le da su nombre a los lisavirus, género de virus entre los que el virus de la rabia es el más prominente. Hay que aclarar que una cosa es el virus de la rabia y otra muy distinta es la enfermedad que este virus provoca, que también se llama rabia. El virus de la rabia es un patógeno neurotrópico, es decir, que ataca las neuronas y que es capaz de infectar a todo animal de sangre caliente, o sea, aves y mamíferos. Aunque en el caso de las aves, estas se hacen inmunes rápidamente, por lo que no desarrollan la enfermedad y tampoco llegan a transmitir el virus. Las aves pueden ser infectadas por el virus de la rabia, pero no sufren de rabia, por lo que en condiciones normales esta enfermedad es una patología propia de los mamíferos y que en el caso de los seres humanos terminen la muerte en prácticamente el 100% de los casos una vez aparecen los síntomas. La infección casi siempre es de origen zoonótico, es decir, es transmitida por un animal a través de mordeduras o de rasguños contaminados con saliva. En países en vías de desarrollo, el principal vector de la rabia es el perro, mientras que en países desarrollados lo es el murciélago. Una vez que el virus accede al cuerpo este infecta a los nervios cercanos al sitio de la mordedura, ya sea directamente o a través de los músculos que se conectan con sus respectivas neuronas motoras, las cuales, a su vez, se congregan en nervios. El virus de la rabia viaja a través de estos nervios periféricos hasta el sistema nervioso central usando un mecanismo que se conoce como transporte axonal retrógrado, y cada día el virus puede recorrer aproximadamente 250 milímetros en dirección al cerebro. Por este motivo es que el tiempo que transcurre entre la infección y el desarrollo de la enfermedad, lo que sería el periodo de incubación, varía según el punto de entrada del virus. Si un perro rabioso te muerde en la cara, enfermarás mucho más rápido que si lo hace en la pierna, en vista de que el virus tendrá que recorrer nervios más cortos y más cercanos al cerebro. El periodo de incubación también puede variar según otros factores como la cepa específica del virus o la edad del paciente, y puede durar entre un par de semanas hasta los dos años, con una media entre uno a tres meses, aunque algunos libros refieren periodos de incubación tan largos como los 19 años. Esto puede representar un reto diagnóstico para los médicos. Si pasan mucho tiempo entre la mordida de un animal rabioso y el inicio de los síntomas, el paciente podría pensar que ambas cosas no tienen nada que ver. Una vez el virus llega al cerebro, pasamos a la siguiente fase de la rabia, el prodromos. A partir de este punto, la rabia es incurable y 100% letal. El prodromos se caracteriza por varios signos y síntomas inespecíficos que pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades. El paciente sufre de cefalea o dolor de cabeza, náuseas y vómitos, malestar general, fatiga e incluso ansiedad y preocupación. Un signo característico, eso sí, es que el paciente desarrolla dolor, pérdida de la sensibilidad u hormigueo en la zona de la mordida, incluso si está cicatrizado apropiadamente hace mucho tiempo. Estas alteraciones en la sensibilidad señalan el daño de los nervios sensitivos afectados por el virus. Entre dos y diez días después, la enfermedad progresa a su siguiente fase, el período neurológico agudo que puede presentarse en dos formas distintas, la rabia encefalítica o furiosa y la rabia paralítica o tonta. En la rabia encefalítica, el paciente comienza a sufrir los efectos de la inflamación del cerebro y de la disfunción de diversas partes del sistema nervioso central, a medida que el virus se extiende entre las neuronas. Surgen alteraciones como fotofobia o intolerancia a la luz, espasmos, calambres, parálisis de diversos nervios, fiebre y trastornos del comportamiento, agitación, confusión, agresividad, alucinaciones y convulsiones. En mi opinión, es probable que esta constelación de signos y síntomas que provoca la rabia sea el origen real de una buena parte de las historias de exorcismo que terminan mal para el supuesto poseído. También es común que comience a fallar el sistema nervioso autónomo, la parte del sistema nervioso que regula la actividad de nuestros órganos y glándulas, por lo que otros síntomas comunes son la producción excesiva de saliva o hipersialorrea, la piloerección, arritmias cardíacas, aumento de la líbido y priapismo, que son erecciones persistentes y no deseadas. Durante esta fase, el virus también usa los nervios que salen del sistema nervioso central para extenderse a lo largo del cuerpo y alojarse en distintos órganos como el hígado, los riñones, la córnea y particularmente en las glándulas salivales donde se reproduce. El hecho de que el virus se reproduzca en estas glándulas, sumado a la producción excesiva de saliva y la agresividad que mencionamos anteriormente, lleva a que las mordeduras de individuos afectados por esta enfermedad sean muy infectantes. A esto se suma además la hidrofobia, el miedo al agua. Este signo es tan característico de esta enfermedad que ocasionalmente se ha usado el término hidrofobia como sinónimo de rabia. Los pacientes que sufren de esta enfermedad no temen realmente al agua en sí misma, sino al hecho de tragar líquidos. Sufren de espasmos muy dolorosos en la garganta y en los músculos de la respiración cuando lo intentan, y esto a su vez se debe a que el virus interfiere con el funcionamiento normal de una estructura que se conoce como grupo de glutorio dorsal, un grupo de neuronas que se encargan de coordinar los distintos músculos que se encargan del acto de tragar. Estos espasmos al principio se desatan al intentar tomar líquidos, pero a medida que la enfermedad progresa, solo ver un vaso con agua o la mera mención del mismo, puede desatar los espasmos. Otro detonante para esta respuesta son las corrientes de aire, por lo que otro signo bastante característico de la rabia es la aerofobia. Hay que enfatizar que estas no son respuestas sin sentido, tienen una base tanto humana como evolutiva. El rechazo al agua es en realidad el rechazo a los dolorosos espasmos que esta genera, tal como a los niños les produce rechazo la aguja de una inyectadora por el dolor que esta conlleva, incluso si tan solo se les menciona o se les muestra la aguja. Y desde un punto de vista evolutivo, la selección natural ha favorecido aquellas variantes de la rabia que han desarrollado mecanismos para evitar ser tragadas. La hidrofobia es una de las formas en las que el virus asegura su supervivencia, ya que si este es tragado junto con un vaso de agua, será destruido por los ácidos estomacales. El no poder tragar además lleva a que la saliva se acumule en la boca, llevando a que el paciente babee, y en el caso de los animales, a la típica espuma en la boca que caracteriza la rabia en la cultura popular. Este exceso de saliva maximiza las posibilidades de infectar a otros individuos, lo que significa otra ventaja evolutiva. A medida que la enfermedad progresa, se ven afectados los grupos de neuronas que nos mantienen alerta, el paciente cae en letargo, estupor, y finalmente pasa a la cuarta fase de esta enfermedad, el coma. A partir de este punto solo queda esperar que el virus incapacite a las neuronas encargadas de mantener la respiración espontánea, el centro respiratorio. Primero aparecen patrones respiratorios irregulares, como la respiración apneústica o el patrón respiratorio de Jane Stokes, y finalmente el paciente pasa a la quinta fase de esta enfermedad, la muerte. El desenlace en los casos de rabia paralítica o tonta es exactamente el mismo, solo que en este tipo de pacientes predomina la parálisis y la depresión general de las funciones, en lugar de la hidrofobia y de las alteraciones en el comportamiento. La muerte en los pacientes con rabia teóricamente puede retrasarse días o semanas si se usa ventilación mecánica, respiradores artificiales. Sin embargo, tal como el virus afecta a las neuronas que regulan la respiración, también afecta a las neuronas que regulan la función del corazón y de las glándulas productoras de hormonas, particularmente la neurohipófisis. Así que, aun si se ventila al paciente cuando fracasa la respiración, este muere por insuficiencia cardíaca o por la secreción inadecuada de hormonas. Hay que tener en cuenta que el virus de la rabia también produce miocarditis, provoca inflamación del músculo cardíaco en vista de que también infecta las fibras musculares. En toda la historia registrada de la medicina, tan solo 14 personas han sobrevivido a la rabia una vez aparecen los síntomas. Y de estas 14 personas, 13 habían recibido la vacuna oportunamente tras la exposición al virus, y aun así, la mayoría de ellos sufrió de secuelas neurológicas permanentes. Solo se conoce un caso de rabia en el que el paciente sobrevivió sin el uso de la vacuna, el de Jenna Gisi, una joven de 15 años procedente del estado de Wisconsin en los Estados Unidos, que fue mordida por un murciélago pero que no recibió la profilaxis adecuada. El tratamiento usado para salvar la vida de este paciente fue, para decirlo suavemente, agresivo. Un claro ejemplo de lo que en medicina se llaman medidas heroicas. Se le indujo un coma terapéutico a través del uso de ketamina, midazolam y fenobarbital, y se hizo lo posible para optimizar sus parámetros fisiológicos con el objetivo de que su cuerpo pudiese resistir el tiempo suficiente, como para desarrollar mecanismos inmunitarios para enfrentar la infección. También se le administró rivavirina y amantadina, fármacos antivirales para ayudar a eliminar el patógeno. Estuvo internada por 76 días antes de estar dada de alta con secuelas neurológicas importantes, pero que han ido mejorando con el tiempo. El tratamiento recibido por Jenna Gisi daría lugar al protocolo de Milwaukee, un conjunto de alineamientos terapéuticos que tienen el fin de salvar la vida de pacientes con radia sintomática a través del uso de un coma inducido, que en teoría protege el cerebro y al resto del cuerpo de los peores efectos del virus. El protocolo de Milwaukee ha funcionado la increíble cantidad de cero veces si dejamos de lado el caso de Jenna, cuya supervivencia suele atribuirse a la lotería genética y sobre todo a que fue infectada por una cepa de rabia particularmente poco virulenta, propia de los murciélagos. Lo que hace tan peligrosa esta enfermedad es su capacidad para mantenerse oculta del sistema inmune hasta que ya es demasiado tarde. El tejido nervioso posee privilegios inmunitarios que evitan que nuestras células defensivas ejerzan en ellos todas sus capacidades, por lo que la rabia es capaz de escapar de una buena parte de nuestras defensas. Quizás el más conocido de estos privilegios inmunitarios que tiene el sistema nervioso sean las barreras hematoencefálica y hematonerviosa que separan a la sangre circulante de las neuronas. Por todo esto creo que no es una exageración decir que la rabia es una de las enfermedades infecciosas más letales de todas, sino es que la más letal, lo que contrasta fuertemente con el nivel de daño visible sobre el cerebro, porque paradójicamente la destrucción física que esta enfermedad provoque en nuestro sistema nervioso no es particularmente evidente, mientras que otras enfermedades provocan hemorragias, abscesos, necrosis y liquefacción de los tejidos nerviosos, la rabia provoca una destrucción leve cuando no imperceptible para el ojo no entrenado. Y es que mientras algunas enfermedades matan provocando destrucción, la rabia mata provocando disfunción, altera el comportamiento y la estructura de las neuronas, pero no las destruye en líneas generales. De las pocas marcas físicas que deja esta enfermedad en el cerebro, las más características se evidencian bajo el microscopio, los cuerpos de Negri, que son cúmulos de partículas virales que se acumulan en el interior de algunos tipos de neuronas, y los nódulos de Babes, que son grupos de neuronas destruidas. Quizás la escasa destrucción del tejido nervioso, sumada a las alteraciones del comportamiento, sea lo que haya dado pie a que se use la rabia como base para las infecciones zombies que se han vuelto tan populares en videojuegos y películas. Hace un par de meses publiqué un video sobre las repercusiones reales que tendría una infección zombie sobre el cuerpo humano y porque realmente no sería tan peligrosa como suele plantearse debido a las propias limitaciones de nuestra fisiología. Y los comentarios señalando a la rabia como una enfermedad zombie de la vida real nos hicieron esperar. Pero lo cierto es que no hay registro alguno de transmisión de rabia de persona a persona a través de mordidas, y el hecho de que sea un virus tan extremadamente letal e incapacitante tampoco ayudan. Los únicos casos de rabia de origen humano son iatrogénicos, es decir, provocados por médicos en la forma de trasplantes provenientes de donantes infectados. A día de hoy es una enfermedad relativamente bien controlada, exceptuando ciertos países de África, Asia y en menor medida Iberoamérica, en los que aún provoca cerca de 59 mil muertes todos los años. Poco si lo comparamos con la malaria o la tuberculosis. En el pasado, eso sí, la rabia era mucho más prevalente y definitivamente una sentencia de muerte para quien se viera expuesto. Sería gracias a Luis Paster que comenzaría a controlarse esta enfermedad mediante el desarrollo de la primera vacuna basada en tejido nervioso de conejo infectado con una versión atenuada del patógeno. Este prototipo de vacuna sería aprobado por primera vez en Joseph Meister, un joven parisino de 13 años que sobreviviría a la enfermedad. Actualmente, la inmunización y el uso de anticuerpos después de la infección es el único medio para prevenir una enfermedad que cuando aparece casi siempre termina en la muerte. No puedo cerrar este video sin un par de datos adicionales. Primero, la rabia se conoce por lo menos desde el 2000 a.C. como lo refleja el código de Eshuna, un documento legal mesopotámico que contempla penas de multa para dueños de perros rabiosos que muerdan a alguien. Segundo, la rabia también puede contagiarse a través de aerosoles, pero esto solo ocurre en cuevas repletas de murciélagos infectados. Tercero, hay cierto grado de disputa, pero la rabia también podría ser provocada por otros virus del género lisavirus bastante menos comunes. Algunos consideran que estas son enfermedades similares a la rabia, pero no la rabia. Cuarto, la rabia está emparentada con el virus de la enfermedad de Borna, que se ha identificado como un factor de riesgo ambiental para sufrir de esquizofrenia. Quinto, no todos los mamíferos son igual de susceptibles a esta enfermedad. A menor temperatura corporal, mayor es la resistencia, por lo que los marsupiales y los monotremas suelen tolerar mejor la infección. Y finalmente, parece ser que ciertas poblaciones de la Amazonía peruana poseen resistencia a esta enfermedad, tal como refleja la presencia de anticuerpos neutralizantes en la sangre de algunos miembros de estas comunidades. Son datos que no pude integrar de forma orgánica en el guión, pero ahí los tienen. Espero que les haya gustado el video, de ser así recuerden que pueden apoyarme a través de Patreon y de la sección de miembros del canal. Esta clase de videos se lleva su tiempo y sus contribuciones me permiten enfocarme más en la calidad que en la cantidad de contenido. Muchas gracias a todos, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.